Si hay cualquiera en la pregunta, ¿estás lista, Lautaro? Estoy perfecto. Vamos a empezar. Primer pregunta, ¿tenés algún TOC? No, no tengo ningún TOC, la verdad que no. Segunda, en algún lugar que no te gustaría estar en una fiesta de trabajo, etc., ¿cuál es tu capo perfecto? Y decir que me siento un poco mal, o si no, decir que por ahí un amigo se siente malo. Cuando hay una boludeza, ¿viste? Sí, boludezas. ¿Nunca te pasó? Porque has visto que a la gente a veces dice... Sí, boludezas, la verdad que sí. La tercera, solo hacer en el cine vos pareces drogando. Yo nunca lo hice porque me dio muchísima vergüenza y nunca esperé que lo haga porque nunca me pasó, pero nadie lo hizo nunca. ¿A vos? No, yo también espero que lo hagan. No, no digo. La cuatro, ¿te acuerdas la última vez que tuviste fiebre? Yo nunca me puedo acordar. La última vez que me acuerdo es cuando vomité. No, yo no me acuerdo de nada. Bueno, la quinta, la quinta. La última vez que mentiste, ¿la última vez que mentiste? No, no me acuerdo. No, yo tampoco. Yo tampoco. Siguiente pregunta. La sexta, ¿te acuerdas la última vez que caminaste con alguien de la mano? Sí, me acuerdo. ¿Novia? No. No, no. ¿Se puede decir con quién? Sí, se puede decir, nada clasificado. Yo también. Con la abuela de una amiga mía. Ah, todavía no va a hacerlo en la calle, no. Bueno, séptima. ¿Sueves leer los términos y condiciones? Para los juegos, sí. Para las demás cosas, no. Yo nunca lo odio. Che, al lado están haciendo asado porque entran los lugares. No hay que... Bueno, la... Pero usted se quiere comer asado, creo. Sí, sí, nos vamos al lado. Vamos. La octava, ¿algún artista que elegirías presidente del mundo? No, no puedo decirme. No, yo no es que no puedo decirme, pero es como que nadie tiene el puesto de... Porque para un cantante no sería lo mismo si fuera presidente. Claro, no, marco, marco. La novena, ¿qué te da paz? Estar solo en un campo sin nada. A mí el ruido de los grillos, ¿viste? Tipo los pajaritos. Sí, sí, todo eso. Siguiente, la decima. ¿Te acordás el último regalo que diste? No, no me acuerdo. Puedes decirle cualquiera la pregunta, pero a mí me voy a llevar que nunca. La once, ¿qué nombre le pondrías a una tormenta? Es cualquiera la pregunta. Muy bien, ahí la digo. La doce, ¿alguna parte de tu casa, algún rincón que te guste? Tipo, como decís, esto es mío. La habitación. Después la trece, ¿qué sonido te gusta? Me gusta el sonido de la música. Sí, igual depende de qué es la música, no clásica. O sea. ¿Qué música? Bueno, y... Y poco, un poco, también le ponemos un poquito de... Ay, me olvidé. Bueno, danzón. Si no, no, perdón. Quinta. Catorce. ¿Qué nombre le pones a la próxima pelota del mundial? Es cualquiera la pregunta. Muy bien. Quince. Eh... No, perdón, quince. ¿Cómo te pega el domingo a las siete de la tarde? Bien. Ay, no, muy pésima. Bueno. Diecisiete. Última. Diecisiete. ¿Te comés los lápices o los chupás? ¿Viste? Cuando tipo estás haciendo la prueba o te ponés nervioso, yo todo el tiempo. Yo a veces. Esto fue cualquiera de las preguntas. Suscríbanse, pongan me gusta y los esperamos en el próximo. No, 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 no.